Se viene Valentín Amoroso, encaró por derecha, quiere levantar en el centro. Le quedó a Gastón Rodríguez, giró dentro del área, viene el remate, el arquero y está Acuña, gol. Gol, no, offside, ¿qué cobró? Gol. ¡Gol! De Atenas, Acuña. En una jugada por derecha de Amoroso la tiró rastrera, recibió Rodríguez, giró, remató. El arquero y la segunda al rebote y estaba Acuña. Para poner el primer tanto del partido, Atenas se pone en ganancia. Atenas 1, central 0, Matías Acuña y gol. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y llega el gol, la apertura allí, madruga, Atenas. Buena jugada de Rodríguez dentro del área, en la contención a medias del guardameta al rebote. Y la oportunidad de Acuña para marcar el 1 a 0. Y, bueno, condicionar el trámite y comienza ganando Atenas. Se va a venir el tiro libre, está Paiva para rematar. Así se acomoda el número 16, también está. El jugador senseberino, le va a pegar Paiva. Paiva y el remate... ¡Golazo! ¡Gol! De Central Español. Un golazo, realmente la colgó del ángulo superior izquierdo. De fase que nada pudo hacer. Un golazo. De Paiva que pone el empate aquí en el campus. Paiva y el gol. Paiva y el empate para Central. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y llega el empate, una falta que no es. 70, 80% del árbitro en definitiva. En la decisión y una estupenda ejecución. Allí de Paiva para poner un golazo, empatar el partido. Central no merecía empatar, había hecho muy poco por la cosa. Lo que es, es, el árbitro le acaba de meter la mano en el bolsillo a Atenas. Vamos a decir la verdad. Esto fue un invento, esto no fue ni siquiera falta. El árbitro Férez lo sacó de la galera, inventó una falta, que terminó en un gran remate de Paiva y en el empate que no merecía Central Español, incide directamente en el arbitraje, lo de Férez, vergonzoso, un invento, que solo a él se le ocurrió una pelota donde no llegaba. Ni el hombre de Central ni nadie, ni el ómnibus llegaba. Lo inventó el árbitro, perjudicó a Atenas en esta situación. Claramente el árbitro Férez termina teniendo incidencia. Ahora le va a sacar un amarillo en jugador de Atenas por protestar. Pero tiene tal, está en la cola, está en la cola de paja que tiene, que después del gol le protestó un pueblo y se hizo el chancho Rengo. Realmente vergonzoso lo del árbitro Férez en esta oportunidad.